hola que tal amigos y amigas estamos acá otra vez en la parte táctica y para ello nuevamente voy a necesitar la colaboración de mi amigo mi amigo gracias, gracias, muy amable, muy amable, que estas haciendo? Estaba escuchando Rocky, recuerdos, 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 para la noche de nostalgia, gracias por el favor, nos podían auspiciar, nos auspicia bueno, estoy acá con el amigo Christopher y vamos a ver algo de táctica, acá esta, saben que yo tengo muchos problemas con la táctica entonces digo, a quien voy a, a quien voy a precisar de ayuda, nuevamente a Christopher el gusto es mío y el placer es tuyo José, bueno, gracias, te voy a reencontrarte otra vez aquí, en este lugar, noche, una noche linda, fresca, noche de chicos bueno, libres, que te parece si vamos a la partida, para no profundizar demasiado bueno, puedo agarrar el micrófono? si agarré el micrófono bueno, les traje hoy, le iba a presentar una partida de Ruy López de Segura español español, muy bien español y él saben que era muy clérigo ¿no? ¿sabias? algo agerecista si uno de los mejores poderes de España, en su momento ¿en que año estamos hablando? más o menos en 1500 siglo... 16 bueno, siglo XVI no se si duró todo el siglo él, pero fue el siglo XVI es más, Ruy López tuvo una vida muy cortita, de 1540 a 1580, 40 añitos si, para aquel tiempo, sin Médica Uruguaya y esas cosas, sin UCM, sin esas cosas sin Mutualista dice que duró sin Mutualista duró 40 años, no está mal ¿no? la verdad que bien y nada, sabés que bueno, a él le gustaba mucho el ajedrez, pero resultó de que allá por el año allá por el año 1559, resulta que... yo tengo entendido que él hizo un viaje exacto él viajó, creo que estuvo un tiempo en Italia exacto si, porque ascendió justo el Papa Pío IV Pío IV ascendió, porque bueno, Pío IV tenía mucha banca imagínense las cosas que hacían en aquello tiempo bueno, ascendió a Papa, vamos a hablar en serio ascendió y fue Papa y bueno, este, obviamente resaltado por su amor a nuestro Señor, a Cristo y todo demás se fue a Italia se fue a Italia se fue a Italia un parático religioso, muy condecorado ajedrezísticamente exactamente y fue allá y parece que empezó a jugar ajedrez mientras estaba un tiempo libre exacto tenía entendido que se enfrentó con buenos jugadores italianos si, no había quien se lo pusiera no, no había jugadores había un tal Leonardo de Cutri creo que era el si, que tenía un apodo muy interesante si Leonardo era el mejor italiano era el mejor italiano era el mejor italiano era el chiquito el pequeño el pequeño el pequeño el pequeño el pequeño y bueno y bueno y estando allá conoció el libro este el famoso Greco no? de Damián 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 fue el hombre que hizo el libro el libro hizo el libro el famoso libro y que recorrió toda Europa y era muy claro era muy muy conocido por los ajedrezistas italianos exacto no estaba el tema pero resulta que a Ruy López no le gustó mucho ah no? el tipo o yo creo que ambos yo creo que ambos no le gustó pero básicamente el libro vamos a en el capítulo de hoy vamos a dedicarnos a hablar de el libro de Damián eh bueno se ve que no le gustó se ve que tenía conceptos errados este si Greco era un adelantado de su época pero después se fue mejorando obviamente no? bien entonces bueno Ruy López no solamente dijo que que era un libro pobre ah así nomas? si 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 y creo que que también este bueno se le ocurrió la idea de él hacer un libro y como que lo lo expuso socialmente ajá y criticando a Greco criticando a Greco así cualquiera hace libro no primero lo criticó y después lo hizo ya fue lo mejor igual si 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 bueno la cuestión es que que tal cuando él vuelve a España logra este hacer este libro estamos hablando de 1561 vamos a hablar ah si 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 o sea él estuvo en 1560 en Italia o sea que básicamente pocos meses o un año y no era cualquier libro unas 150 páginas hay que escribirse si 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 no y tenía teoría tenía teoría general conceptos básicos ¿no? y todo eso ese tema y también bueno tenía muchas partidas de este muchacho ¿no? que criticaba fuertemente con análisis claro y bueno y eso es lo que se convirtió hasta hoy en día ¿no? como la base de la teoría de la famosa española Ruy López la española Ruy López para aquellos que no lo sepan es E4 E5 caballo F3 ¡ay! berré eso no esa es la partida caballo F3 vamos a remodelar ahí caballo C6 y ahí tenemos la partida famosa Ruy López exacto si? esto lo hizo lo profundizó a él partiendo de esta base partiendo de aquí muy bien y bueno resulta que en España eran muy muy amorosos con el tema del ajedrez español los españoles eran muy muy si muy asiduos al tema del ajedrez especialmente en la corte en la corte que estaba un capo ¿no? había un si mal no recuerdo de aquella época yo me acuerdo cuando había escrito la abuela este mi abuela tenía la abuela tita si la abuela tita este no era mi abuela era el del barrio no importa si estaba Felipe II creo que era que estaba en la corte que era el rey que además era el rey de no solo de España ¿no? si lo que sería hoy en día bueno Italia Países Bajos las indias las indias las indias las indias las indias éramos nosotros éramos nosotros nos estaban matando si 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 o sea el tipo dominaba todo en una palabra andaba andaba si si Felipe II y se le ocurrió allá en Madrid en el año 1975 hacer el primer torneo internacional de ajedrez con lo cual tenía la participación de dos españoles y dos italianos el principal español solo cuatro solo cuatro jugadores internacionales viste como hacen ahora doble vuelta ah bien entretenido ahí entre exacto entonces hicieron un torneo donde estaban los dos mejores españoles que entre ellos estaba Ruy Lopez y en Italia había llegado el pequeño el pequeño el pequeño que era Leonardo Leonardo y el otro muchacho y el otro que no me acuerdo el nombre como era Boy ajá chico Boy si pero con B con B corta y con Y ah después nos van a decir como se traduce eso bueno la cuestión es que hubo ahí un cuadrangular y quien lo ganó interesante el señor el pequeño el pequeño lo ganó el pequeño pequeño que no fue tan pequeño porque lo ganó el torneo y además se llevó un buen premio para aquella época no? se llevó un par de mil mil ducados que eran unas monedas espectaculares de 3.6 gramos de oro tenemos una moneda pero bueno la dejamos no la podemos mostrar la dejamos en el cajón si si y se había llevado una capa de le había regalado ah de unos bichos si una capa de de arminio que cuanto valdría si y además hubo un tercer premio sabias? no pero a mi lo que me sorprendió igual es como como hace tanto tiempo que esa yerba se mantiene no no arminio era el animal arminio era el animal ah porque yo pensé que era una capa de yerba te voy a decir todos los amigos que nos siguen que él se acostaba si si y dormía cómodamente obviamente debe ser como acolchonada no no les voy a contar a los amigos que acá hay una yerba que se llama arminio no? pero es para tomar mate claro los argentinos uruguayos paraguayos y tú dices que que no estará hecho ese animal no no arminio y bueno pero arminio era el animalito ese blanco amoroso que en realidad era unos bichos que había que matarlo a todos porque eran como una plaga una plaga bastante dañil pero eran preciosos los tapados de aquella época imaginate cuánto saldrían no? no además mil ducados al día de hoy estamos hablando de mucha plata estamos hablando y cuánto pesaba cada moneda de oro pesaba como 3 gramos de oro 3 gramos 3.6 sí 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 era oro macizo casi perfecto casi perfecto casi puro casi puro 0.96 de pureza le tiraba un hondazo a uno y lo mataba no es que nadie te iba a tirar eso sabes con cuánto vivías con cada moneda bueno y el tercer premio ¿sabes cuál era? que algo que no está muy registrado el tipo claro como Felipe II era dueño de Italia o sea rey de Italia también el tipo este a Leonardo el pequeño le dijo no no por 20 años vos no pagás impuestos que generoso generoso no? 20 años sin pagar impuestos capaz que le quedan bien decile eso al FMI si claro capaz que lo vio viste y dijo bueno este no va a durar mucho más bueno pero el torneito lo terminó ganando Leonardo es lo increíble de todo que a pesar de todo eso es el mejor jugador italiano el mejor si si pero en una de las partidas en la que quería mostrarles la partida de Ruy López que enfrentaba a De Blancas con Leonardo con Leonardo exacto pero en esa ocasión se jugó un gambito de rey o sea se jugó E4 E5 F4 y la partida ¿aceptado? no lo rechazó ahí lo protegió claro porque los italianos y españoles siempre tienen eso que se rebusan virtualmente naturalmente bueno él lo rechazó entonces ahí el blanco jugó C4 además muy normal para aquellos tiempos acuérdense para que no vea la tecla si no no puedo hacer la flechita acá ¿no? atacando el punto más débil del campo de las negras claro las blancas las negras jugaron C6 y ahora caballo afecto eso es todo teoría estamos hablando de teoría para aquella época de esa época si si hoy en día contra el C4 las negras a veces prefieren jugar peón por peón ¿no? que es mucho más interesante bien para amenazar después entrar con la dama en H4 tocar el rey se arma el lío si 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 bueno la cuestión es que entra C6 caballo F3 ataca el peón acá el amigo Leonardo ¿no? el pequeño Leonardo comete ¿te acuerdas la partida que vimos en la clase pasada? si 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 el video de la clase pasada si 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 bueno esto también se nota que para aquella época era algo normal sacar el alfil a G4 y bueno acá hay fiesta hay fiesta hay fiesta si 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 Luis López que va de blanca encuentra el rematito ¿no? digo yo escribo libros si 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 voy escribir libros se lo había encuentro cosas acá hay unos rayos te gusta un a ver que te parece un f por e5 comemos acá comemos ahí comemos acá y comemos acá comemos ahí comemos ahí y nada bueno y ahora me parece un bueno yo se que suena medio loco pero para aquella época todo sonaba loco a ver así que caballo por caballo por e5 y alfil por dama que hacés? y alfil por dama bueno me parece que hay este él estuvo viendo a greco lo que pasa hay cosas interesantes ahí él estudió greco y no es greco claro lo que pasa es que esta no era la partida que yo había preparado y cuando yo llegué y tu me cambiaste la partida ahora entiendo porque estamos no es greco disculpa 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 bueno esto no es greco es que son de la misma época es que son de la misma época greco un poquito antes y no se bueno volviendo a la partida volviendo a la partida vamos a volver a la partida déjame mirar bueno ta si no es una tiene que ser otra entonces tiene que ser alfil por f7 hacke sacrificando sacrificando ahí y utilizando un recurso de extracción del rey muy bien trayendo al rey porque si no come el rey sale a pasear igual si sale a pasear y voy a limpiarlo y ahora rayos esquinos ahora si ahora si ahora tengo un caballo por f5 caballo es jaque ahí estamos atacando ahí movió la tecla el rey y al alfil el rey se fue a guardar bien y ahora dama por g4 dama por g4 y recuperando exactamente muy bien bueno acá el negro dijo bueno ya que saque al rey a pasear al menos le gane un tiempo de desarrollo atacando a la dama claro pero tiene una jugadita muy interesante que es dama x6 con jaque con un masdo que dice la computadora Christopher? no no se yo viste que cuando yo me pongo a mirar partidas no miro mucho a la computadora por eso me va como me va digo en mis analisis pero bueno básicamente si jugares ahí alfil es 7 que se vea como si habría un mate en dama x7 no ahí dama x7 mate claramente que no se puede exacto entonces dama x6 habría que defender con dama tapo de dama correcto y ahora que paso? yo creo que si refiesto ahí vamos a dar hacke a ver si acá en f7 si pescamos acá en f7 no en c8 no en c8 no si en c8 me gusta mucho más en c8 también me gusta no? si 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 porque el rey no puede escapar única bloqueada no básicamente ah no única bloqueada y ahora le comemos el peón y es una muy buena idea porque no? parece parece que sería buena idea pero no pero en realidad creo que acá básicamente ya dama x dama no? cambiando damas si vamos a cambiar damas este rey por y bueno el caballo entra en f7 y se hace todo no? porque ya se lleva una torre limpia y se lleva jaque y esta torre es tuya si 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 y digo esa torre es mía bueno con material por esa razón leonardo decidió abandonar decidió abandonar este muy bueno leonardo pero bueno Ruy López no quiso hacer sufrir al otro no claro yo creo que tenían cosas más importantes que hacer en ese momento bueno pero la idea era un poco de contarles un poquito de la historia de Ruy López y Leonardo si que eran archienemigos ajedrecisticamente hablando si claro pero bueno hicimos lo que pudimos si 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 yo creo que igual le quiero contar José que cualquier este cualquier duda que tengan no? ellos se pueden comunicar contigo porque eso es lo que nos hablamos en el en el programa pasado y todo lo que eh todo el conocimiento este ellos pueden adquirirlo con este DVD ajajaja que hoy lo tenemos en oferta ah si? si acá dicen Niders pero no le das caso al titulo ellos que se comuniquen y bueno tenemos un 50% si en todos los productos básicamente si si alfajores no porque este alfajores no ese alfajor yo dije que lo compre pero básicamente lo este lo cambie en el kiosco de tu tía? no 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 pobre tía ella ya si lo cambiaste porque? no lo cambie no porque justo el muchacho utilizaba un par de cigarros ah dame un alfajor dame un alfajor dame un alfajor un buen traque si 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 le diste los cigarros que vos fumas pobre tipo a mi me resulta bastante bueno pero bueno bueno amigos nos vemos en la próxima bueno arriba cuídense chau chau